Hoy os traigo las mejores 10 películas que se van a estrenar en este 2024. Mañana se estrena La Zona de Interés. Un comandante de Auschwitz se esfuerza por construir su vida soñada en familia junto al lugar del holocausto. Emma Stone lo bordará seguro en Pobres Criaturas, una comedia negra sobre la historia de Frankenstein que no dejará indiferente. La segunda de Dune con Timothee Chalamet de nuevo como protagonista en este sorprendente relato de ficción de Denis Villeneuve. En mayo, en cambio, la precuela de Mad Max, furiosa de para emociones fuertes. Mucho ojo también con la nueva del planeta de los simios, El Reino. Los monos vuelven al cine. Para los amantes de Marvel, la tercera de Deadpool se estrena en julio y contará con la interpretación de Hugh Jackman. Inside Out 2 de Pixar también es uno de los platos fuertes ganadora, recordemos, del Oscar en película de animación en 2015. En noviembre, una de las más anheladas, sin duda, Joker 2, Foie a deux, con Joaquin Phoenix y, atención, Lady Gaga. 24 años después, se estrena la segunda de Gladiator, si habéis escuchado bien, con Paul Mescal de protagonista. Y acabaremos el año por la puerta grande con El Señor de los Anillos, la carga de los Rojirem, ambientada 250 años antes que la comunidad partiese de Rivendell. Y Mufasa, el Rey León, ¿qué pasó con su cadáver? ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que me he dejado alguna? Déjalo en los comentarios.